De la selva su desayuno para usted, don Miguel Ignacio. Pero, ¿todo esto es para mí? Claro, pues, ¿para quién va a ser si no? En agradecimiento por lo de anoche, pues. Gladys, no te has venido a molestar. Yo soy de comer poco. Desde que vivo solo de desayuno tomo un café. ¿Café nomás? ¿Cómo va a ser? Usted tiene que cuidar su salud. ¡Qué peligro! Tiene que desayunar como rey ciense. Bien rico, le he traído tus magares de mi selva. Yo nunca he comido nada de la selva. Pruebe, pues. Es la cecina, el tacacho, las yuquitas fritas, el chorizo, el pescadito bien rico. ¿Cómo? ¿Y el juguito de aguaje? Pruebe, don Miguel Inés. Pruebe, pruebe. ¿Y? ¿Y? ¡Está delicioso! No le dije. Pruebe el juguito también. ¿De qué me dijiste que era? De aguaje. ¡Mmm! ¡Mmm! Solo me preocupa un poco... ...las calorías y el colesterol, pero eso se baja con un poco de ejercicio. ¡Ja, ja, ja! Bueno, mi querida Gladys. Después de esto, solo tengo que decirte que quiero que seas mi ama de llaves. ¡Ah! ¿Sama de qué? ¿Ama de llaves? ¿No usan ese término en tu tierra? No me estará insultando, diciendo algo feo, ¿no? No, por supuesto que no. Solo tienes que hacer lo mismo, pero a las 24 horas. Puedes dormir aquí y tener tu salida los fines de semana. ¿Qué te parece? ¡Ay, don Nachi! ¡Muchas gracias! ¡Me voy antes que se arrepienta! ¡Gracias! ¡Don Nachi! Esta chica sí que es graciosa y cocina delicioso.